Pues continuamos con la gala y tengo que avisar ahora a la gente que está en sus casas que va a haber un momento de desconexión regional, ¿de acuerdo? Natalia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la tía? Aquí estamos. No veas, estás todo nerviosa en verdad. No, estoy tranquilita. ¿Estás tranquilita? Es que te han dejado casi para la última, viejo. Bueno, lo que tiene, no sé, Astrid. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Escúchame, es que yo, realmente yo hablo un poquito más así cuando me he relado, pero claro, aquí en la gala esta tiene que hacer... Tiene que controlar aquí lo de los asuntos. Ah, porque hay productores y están los directores, esto es bueno, la Paula Ortiz, el Guzmán, todo esta gente de la Torre. Imagínate que dicen, a ver si no se va a hablar ahí, no le ficho. Esto puede ser, esto puede ser. Bueno, escúchame, que mucha suerte, tía. Muchas gracias. Que la ha hecho muy bien. Muchas gracias. Tiene tu arte. Ahora estás, eres loca contigo. Estás, eres, vamos, que me va a poner otra rotonda más. No, porque los aves, aves. Mucha suerte. Oye, compro consonante, ¿vale?